En la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando En la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, vienen bajando Ladies and gentlemen, your attention please, welcome home board Now we are at Trump State Park, and it's very started to call it I hope you have a good show with you Signore, signori, un momento di attenzione, prego Al momento siamo al porto di Ramsgate, questo traghetto è diretto a Calais Vi auguro un buon piatto De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando Ay, 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 ay Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Esseltina Esseltina En la Sierra Morena, cielito lindo, los corazones En la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de la Sierra Morena, un par de ojos Un par de ojos negros, cielito lindo, los corazones Un par de ojos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Esseltina 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 Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones De la sierra morena Cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo, de contrabando En la sierra morena Cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros Ay, 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 ay Cielito lindo, los corazones Es el lunar que tienes Cielito lindo Cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo, que a mí me toca Cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Cielito lindo, los corazones En la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contramando En la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contramando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Es el lugar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Es el lugar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones No se lo des a nadie, cielito lindo, los corazones No se lo des a nadie, cielito lindo, los corazones En la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, en contrabando En la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros Ladies and gentlemen, your attention please We are at Calé, we are in a once of four minute I hope you had a good travel, thank you for choosing this company Yica, ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 señores Señoras y señores, estamos en el porto de Calais, estamos en el principio de cuatro minutos, espero que habéis pasado un buen viaje, agradecemos por el salto de nuestra compañía. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie.